Gracias por estar de nuevo en cuenta en un episodio más de su segmento La Crónica Niner Esperando que tengan un fantástico día Y en el episodio de hoy vamos a hablar de que Chase Young podría ir a la banca No por la totalidad del partido del Super Bowl Sino como titular Es decir, no abriría el partido en contra de los jefes de Kansas City Vendría de la banca a reemplazar, ser un jugador de rotación Ahora recordemos, Cleland Farrell, el titular durante toda la temporada Se lesionó, gran pérdida para nuestra línea defensiva Y bueno, muchos se preguntarán por qué van a sentar o a banquear a Chase Young para este partido Bueno, primero que nada, no ha tenido una captura de coreback No ha podido poner presión al coreback en estos últimos partidos Pero más importante, en el partido en contra de los Leones de Detroit Analizando el partido, muchos analistas vieron la falta de esfuerzo de Chase Young E inmediatamente lo hicieron notar Le preguntaron a Kyle Shanahan, a John Lynch, a Fred Warner, a Nick Bosa, a Trent Williams Absolutamente a todos los jugadores de los 49 Qué es lo que estaba sucediendo No solamente con Chase Young Sino con algunos jugadores especialmente en la línea defensiva Y aquí voy a poner un video en el cual podrán ver claramente Cómo Chase Young y Kevin Gibbons Bueno, no hacen el mayor esfuerzo para taclear a Jameer Gibbs Que llega a la zona de anotación Y bueno, eso ha causado muchísima controversia John Lynch en conferencia de prensa mencionó que eso no es aceptable Que el esfuerzo para los 49 no es negociable Que para este partido, cada uno de los jugadores va a dar su mayor esfuerzo Vamos a ver si eso es realidad Ahora, recordemos, Chase Young está en su último año de contrato Este es la última oportunidad de Chase Young de poner algo en pantalla Para que otro equipo, o ya sean los mismos 49, puedan firmar a Chase Young Desafortunado este incidente en relación a los 49 Que muchos ya lo han tratado de ver como algo institucional Que muchos jugadores no están poniendo el mayor esfuerzo Sin embargo, creo que eso no es real Sin duda alguna, los jugadores muchas veces están cansados en el campo de juego Están dando su máximo Sin embargo, el cuerpo humano obviamente tiene su límite En este caso, tanto Kevin Gibbons como Chase Young Obviamente se ve que no están poniendo el máximo esfuerzo en esta jugada Y obviamente dejan que los leones obtengan la anotación Ahora, espero que esto les sirva también de motivación a Chase Young A Kevin Gibbons que salgan en este partido Den más del 100% si es posible Que cada jugada corran sin parar Que definitivamente vamos a necesitar cada uno de los jugadores Que esté al 100% para poder ganar este partido Ahora, por último, mencionemos Que esa fue una de las razones por las cuales Los Commanders de Washington decidieron cambiar a Chase Young Mucho se le ha criticado que es un jugador Que en muchas jugadas no da el 100% Y bueno, ese es un grave problema para un jugador Que fue seleccionado tan alto en el draft Que no solamente ganó el novato del año Obviamente el novato defensivo del año Y que en este año fue nombrado al Pro Bowl No se puede aceptar ese tipo de esfuerzos De un jugador tan importante para un equipo Como lo comenté, espero que esto le sirva de motivación A Chase Young que salga con más esfuerzo en este partido Que pueda poner presión a Patrick Mahomes Que sirva como ejemplo para otros jugadores en la línea defensiva Y bueno, no tomar jugadas de a gratis Eso es lo más importante para este partido Y bueno, de nueva cuenta Muchísimas gracias por tu atención No olvides suscribirte, comentar Darle click a esa campanita de notificaciones Y no te pierdas los próximos episodios De tu podcast de Red and Gold All Niners Y no te pierdas los próximos episodios Y no te pierdas los próximos episodios